TORERO TORERO ¡Adelante! Yo soy el torero, soy yo que te mata No puedes buscar conmigo ¡Lárgate! 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 ¡Uno, dos, tres! ¡Pídenas, torero! Yo soy el torero, soy yo que te mato No puedes buscar conmigo, soy yo que te mato ¡Lárgate, lárgate, lárgate! ¡Mira, torero! ¡Lárgate, lárgate, lárgate! ¡Uno, dos, tres! ¡Mira, torero!